Tengo una morena de cuerpo precioso, de boca divina Y ojos tan hermosos la llevo prendida En mis pensamientos, de mi no se aparta De un solo momento ella es mi niña bonita Mi mar, mi tierra, mi cielo Como la noche oscurita y bella como un lucero Como la noche oscurita y bella como un lucero ¡Adiós! Tengo una morena de cuerpo precioso, de boca divina De ojos tan hermosos la llevo prendida En mis pensamientos, de mi no se aparta De un solo momento ella es mi niña bonita Mi mar, mi tierra, mi cielo Como la noche oscurita y bella como un lucero Como la noche oscurita y bella como un lucero ¡Qué lindo! ¡Ay, hombre! Y la busco, y la busco, y la enamoro Y le digo de todo ¡Vamos, mola! ¡Uh! ¡Uh! Ella es mi niña bonita Mi muñeca bella En esa boquita Mis labios se enredan En esa boquita Mis besos se quedan Mi niña bonita Mi muñeca bella Mi niña bonita Mi muñeca bella En esa boquita Mis besos se quedan En esa boquita Mis besos se quedan ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, hombre! DJ Robby Robby El Number one Number one One, 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 one ¡Ay, hombre! ¡Vamos, mola! ¡Vamos, mola! Los superhills Que no dejan de sonar ¡Eres mi niña bonita! Mi muñeca bella Mi muñeca bella Mi niña bonita Mi muñeca bella En esa boquita Mis besos se quedan En esa boquita Mis besos se quedan ¡Ay, hombre! ¡Vámonos! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡No lo muevan de ahí! ¡No lo muevan de ahí!